Bienvenidos de nuevo a mi canal si son nuevos bienvenidos mi nombre es paloma suscribanse a mi canal para que formen parte de mi familia oigan el día de hoy les traigo un vídeo súper emocionante y bueno para mí al menos el vlog de mi pre cumpleaños en méxico me la pasé increíble quiero tomar este momento para agradecerle mucho a mis primas mis mejores amigas mis confidentes la verdad mil gracias por hacer esta noche tan especial para mí por haberme dejado usar su bar este por todos los detallitos en serio mil gracias a mis papás por la sorpresa que van a ver en este vídeo no me lo esperaba en serio wow me siento me hicieron sentir muy querida y muy muy bendecida obvio a mis primos a mi hermano que me pusieron mi bandita me divertí muchísimo este y pues si aunque ustedes no estuvieron allí la verdad me divertí un buen y saben que los quiero que los amo los adoro mil gracias mis amigos que fueron la pasé súper bien espero que también ustedes se la hayan pasado bien y pues nada vamos a empezar con el vídeo espero les guste no se les olvide hacerle like comentar suscribirse ya saben todo i came to my friend my house we are putting me getting ready for the party my aysa meازis Hola, di hola I'm almost done I'm so excited We are ready to go We're supposed to be there at 5 y yes One of the cities we're in We gotta be late or whatever My primita got me these beautiful flowers My favorite color Oh my god, they're so beautiful We got the DJ on the side We got the little botellitas Little centenario moments And of course I have to have my big ass water Because you're growing trying to get drunk Get this girl First shot of the night First shot of the night Let's see Let's see Amiga, quiero verte arriba de esta mesa Deja todos los brazos de agua hoy Amiga, quiero verte salir Yo soy tu VIP Papi, yo to' pa' ti Que tú me haces feliz Ya pa' que respeten Vale más que mis billetes Y que mi voz los interprete Ya, ya, ya VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti Orgullosa de... Cuando tú me llenas cuerpo Besos Esa sensación tú no la ves Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Eh, tú pa' qué Porque tú a mí haces feliz Me quedas preso Amigo 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 de ti, que bonito verte salir, yo soy tu VIP, papi, yo to' pa' ti, que tú me haces feliz, me encanta presumirte, tu amor me compromete, so' tía pa' que respeten, yeah, yeah, vale más que mis billetes, y que mi voz lo interprete, yeah, 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 díate pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti, orgullosa diciendo tú eres mía, tú lo sabes, baby, baby, yeah. Cuando tú me llenas cuerpo besos, esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más y más y más. Yo soy tu VIP, papi, yo to' pa' ti, porque tú a mí haces feliz, me queda presumir, ay de ti, que bonito verte salir, yo soy tu VIP, papi, yo to' pa' ti, que tú. Me queda presumir, ay de ti, que bonito verte salir, yo soy tu VIP, papi, yo to' pa' ti, que tú me haces feliz, me encanta presumirte, tu amor me compromete, y te lo dije, te lo dije. ¿Qué es eso? Oh my God. 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 Si Tu amor me compromete Sotilla pa' que respeten Yeah Yo soy tu VIP Tú pa' ti Porque tú a mí haces feliz Me queda presumir Ay, de ti Qué bonito verte salir Yo soy tu VIP Papi, yo to' pa' ti Que tú me haces feliz Me encanta presumirte Tu amor me compromete Sotilla pa' que respeten Yeah, yeah Vale más que mis billetes Y que mi voz lo interprete Yeah, yeah, yeah Díate pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti Orgullosa diciendo tú eres mía Tú lo sabes, baby, baby, yeah Cuando tuvo un río, frío, frío, frío Hastaatility Fío, frío, frío, frío Dici a tu madre Dici a tu madre Dici a tu madre Déjame darle Déjame darle Deixa más, fin más, fin más Ok, ya Tú pa' ti, tú pa' ti, porque tú a mí haces feliz Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir Yo soy tu VIP, papá